¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adarcid y hoy tengo para mostrarles una figurita muy singular que a simple vista podrá pasar por alto de los incautos pero que hará las delicias de los coleccionistas más interiorizados con el universo Master of the Universe y el onanismo en todas sus variantes Lo que tenemos frente a nosotros es la variante conocida como Piernas Negras del personaje Trap Shaw una figura muy especial para los argentinos puesto que es obra de la mítica marca Top Toys quien fuera también responsable de la que quizás sea la figura más codiciada del universo Motu estoy hablando del famoso y controvertido Cobra Can Camuflado Este tipo de variantes básicamente ocurrían por razones muy poco glamorosas y es que cuando las figuras comenzaban a ser fabricadas por segunda, tercera o cuarta vez en algún momento una tanda salía con algún error y con el tiempo, siendo que estas tandas solían tener tiradas menores a las anteriores estas variantes enigmáticas se fueron volviendo objeto de culto Existen tres variantes diferentes del Trap Shaw Piernas Negras y pasaremos a apreciar las particularidades de este ejemplar en cuestión Como verán, no está completo De hecho, está como en lo que en la jerga se conoce como pelado o en pelotas siendo que no tiene un solo accesorio La figura presenta una escultura a la altura de los exigentes estándares de la colección Posee sus articulaciones firmes y es muy fácil mantenerla en pie un aspecto esencial a la hora de su exposición Posee algunos rastros de polvo y leves rayones en las partes más prominentes de su escultura algo muy común en figuras que fueron guardadas sueltas durante mucho tiempo Su cabeza mantiene el mecanismo de mandíbula que da nombre al personaje y el agujerito de la cabeza está inmaculado algo crucial para su puesta en valor y apreciación estética También notamos que en este caso, la rayita superior no está coloreada La cabeza es dura y en la nuca encontramos uno de los aspectos únicos de esta figura y es este sello que indica su nacionalidad argentina y el cual, tengo entendido, está solo presente en esta figura Posee dos brazos diferentes uno que es mecánico y al cual se le enganchaban distintas armas intercambiables y un brazo biomecánico con detalles esculpidos con gracia El mecanismo de golpe funciona a la perfección y tiene todavía una gran cantidad de ataques por realizar antes de comenzar a aflojarse Lamentablemente, su pelvis o calzoncillo se encuentra dañada y en esta ocasión es de un color semejante al dulce de leche Las piernas son el evento principal de esta figura y es donde radica toda su esencia Como pueden observar, en una figura ordinaria de este personaje los muslos están a la intemperie y debo decir que le otorgan una gota de homoerotismo que es muy atinada, si tenemos en cuenta al resto de la colección Pero en este caso, por alguna razón u otra este segmento de las piernas no fue coloreado y sus piernas han quedado completamente negras a excepción de estos detallecitos verdes Podemos ver como la inyección de plástico ha dejado sus estrías algo muy común en los juguetes de fabricación argentina Encontré esta figura de casualidad en una feria junto con otras figuras de Motu a un precio que no pude rechazar y luego de un tiempo me enteré de que esta no era una figura ordinaria siendo que yo no soy fanático de Motu decidí que venderla sería lo mejor y por suerte encontré a un respetable coleccionista de mi ciudad cuya colección definitivamente será un mejor hogar para esta figura Acordamos un precio que nos dejó contentos a ambos y con lo recaudado pude hacerme con un objeto que si encaja con mis entusiasmos y que podrán apreciar en profundidad en el próximo video ¿Y vos? ¿Conocías esta figura? ¿Sos coleccionista de variantes de esta u otra colección? Dejame tus opiniones en la caja de comentarios Si te gustan los videos que hacemos suscríbete al canal y si nos querés hacer el aguante compartilo con tus amigos y amigas Si querés ayudarnos económicamente podés hacerlo a través de la Cafecito App Si querés hacernos llegar algún coleccionable para que le dediquemos un video contáctanos por Instagram haciendo cualquiera de estas cosas estás ayudando muchísimo a que el canal crezca Eso fue todo y espero que les haya gustado Chau